Bienvenidos a El Mesencial Tarot, mi nombre es Adriana, como ya me conocen, hoy estamos con un nuevo ritual Esta vez vamos a estar usando una vela Adán y Eva, que son velitas de encastre, como verán acá ¿Por qué? Porque tiene la protuberancia del lado genital de cada uno, ¿ok? Entonces, ¿qué vamos a estar necesitando? En un lugar chiquitito, no hay problema, no hace falta que sea Porque tiene mucha acera esto, mucha palafina Vamos a escribir la velita de él, que es la que tiene la protuberancia, por supuesto, el nombre de ella Acá adelante y atrás, por los lados también, ¿sí? ¿Por qué? Porque vamos a rodear a nuestra persona especial con nuestro nombre Invadiendo, imponiendo, que nosotros somos esa persona que él necesita en su vida Que somos lo que desea, lo que ama Vamos a escribir en total siete veces el nombre de nuestra persona especial En la vela contraria, ¿sí? En la vela de nena vamos a escribir el nombre de nena En la vela de nena vamos a escribir el nombre de la nena, ¿ok? Una vez que hacemos esto y escribimos, perdón, siete veces el nombre de cada uno Vamos a proceder a energetizar nuestras velas Y vamos a pedir que fulano de tal regrese a mí Que cambie esta situación ¿Por qué? Porque tenemos los siete colores Se lo podemos dar a alguna deidad que trabaje con estos colores Puede ser la cigana, puede ser nuestro maravilloso Sansón Puede ser la niña, ¿sí? La santa muerte de los siete colores Porque vamos a pedir que transmute esta situación Es una situación de pareja, ¿sí? De personas que se intimaron, de personas que estuvieron juntas De que consolidaron una relación Y ahora está estancado Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a proceder a utilizar miel ¿Por qué? Porque la miel es milenario Endulza, calma, calvia Modifica, ¿sí? Hace que todo tenga otro panorama La miel es una de las esencias milenarias más importantes que tenemos Una vez que hacemos esto y trabajamos bien los dos Recuerden trabajar mucho en su zona de la cabeza Y sus zonas privadas, ¿sí? El corazón para los sentimientos Sus partes privadas para ese lado de atracción Y su mente porque estamos trabajando la mente ante todo Una vez que tenemos esto Vamos a usar muy pocos ingredientes hoy Anís Puede ser partido Que es lo ideal en este caso Anís en grano Ya que Como es de encastre Si utilizamos los grandes No vamos a lograr que encastre Pero ven, ahí estamos Muy bien Perfecto Una vez que hacemos esto Ahí, ahí, ahí Ok En todos lados nuestro anís Procedo a limpiarme un poquito las panitas Porque no voy a poder trabajar así Una vez que tenemos nuestras velas Con nombre, con miel y con anís Que es realmente maravilloso En el ámbito religioso Ya que, bueno Ya sabemos que tiene de manera milenaria Componentes afrodisíacos Vamos a proceder a encintar nuestra pareja ¿Ok? Pueden hacerlo siete, catorce veces Eso lo van a Ustedes Lo van a decretar Una vez que terminamos Encintamos nuestra parejita Con hilo rojo Puede ser cinta también Vamos a proceder a encendarlo Primero Vamos a encender la vela nene Que sería nuestro contrario Y luego la ve la nena No pierdan de vista eso ¿Ok? Vamos con uno Uy Recuerden no tocar las mechas Para que no tengamos ningún problema Al momento de encendar nuestras velitas Bueno, en realidad Que el problema son mis fósforos Cambié de marca de fósforos Y son muy buenos Siempre recuerden la calidad Bueno, pero a veces no es la cuestión de calidad Es lo que conseguimos, ¿verdad? A veces no se consigue todo Todo lo que uno quiera Reglas de la vida, chicos Muy bien Esto lo vamos a velar Una vez que se termina Lo llevamos a un lugar frondoso Donde despachamos Y procedemos a esperar Los maravillosos resultados Espero que les haya gustado Les pido que se suscriban al canal Que me regalen un like Y les mando un beso enorme ¡Gracias por ver!